Cuando camino, se me caen los mocos y yo me los como Me pa' que me voy a angripar, me pa' que me voy a angripar Cuando camino, se me caen los mocos y yo me los como Me pa' que me voy a angripar, me pa' que me voy a angripar No sé por qué salgo a la calle en cuero, le juro que se me congela el pezón También confieso que mi pito está chico y me tropiezo porque no me ata el cordón Yo me la pijando en la cocha de tu hermana, forro de mierda de andarse de cogerte Porque poteaba el pibe, no me pregunté porque no sé Hoy por la mañana mi mamá me dijo en casa que si salgo a la noche me abrigué Y también paraba si llueve, pero a las dos cosas me olvidé Lucer, todo el mundo me dice lucer Porque nadie a mí me quiere y yo no sé qué hacer Cuando camino, se me caen los mocos y yo me los como Me pa' que me voy a angripar, me pa' que me voy a angripar Me pa' que me voy a angripar, me pa' que me voy a angripar Vino un hombre que estaba en pedo, me dijo dos que el chavo se confundió Soy que abro, le dije al boludo que estaba grabando Todavía me acuerdo del tipo, su cara es tarado Ya me cansé del amor, porque mi novia otra vez me guapió Encima fue con una mina, prefiero quedarme forever alone Siempre me dicen cagón, porque vivo en el baño Tengo problemas, el doctor me dijo esto no tiene solución No tengo plata pa'l taxi, todo es culpa de Macri Ya de fin de mes, ya de fin de mes y ni tengo para el bondi No tengo plata pa'l taxi, todo es culpa de Macri Yo caminaré, yo caminaré, me iré, me iré Cuando camino, se me caen los mocos y yo me los como Me pa' que me voy a angripar, me pa' que me voy a angripar Me pa' que me voy a angripar, me pa' que me voy a angripar Lo dem todo Moco. Moco, muoco, muoco Me va a angripar, me cha pratique Cuando camino se me caen los mocos ¡Suscríbete!